Cuba con su capital Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras Sus callas de azúcar, sus otros pincal Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras Sus callas de azúcar, sus otros pincal Quien en el mundo entero por el extranjero Causa admiración Quien a mi Cuba no quiere llegar Para bailar la guaracha y el sol Quien a mi Cuba no quiere llegar Para bailar la guaracha y el sol Ritmo caliente y muy sabrosón Que solo en Cuba se puede encontrar Cuba con su capital Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras Sus callas de azúcar, sus otros pincal Sus lindas mujeres, sus verdes palmeras Sus callas de azúcar, sus otros pincal Quien en el extranjero por el mundo entero Causa admiración Quien a mi Cuba no quiere llegar Para bailar la guaracha y el sol Quien a mi Cuba no quiere llegar Para bailar la guaracha y el sol Ritmo caliente y muy sabrosón Que solo en Cuba se puede encontrar Vamos a jugar a pasar Vamos a jugar a pasar Guantánamo y su capital Vamos a jugar a pasar Yo quiero jugar a cambiar Vamos a jugar a pasar Vamos a Cuba a gozar, Perú a rompear Vamos a Cuba a gozar, son lindas mujeres Vamos a Cuba a gozar, Guantanamo y su papita Vamos a Cuba a gozar, que es suavecito a bailar Vamos a Cuba a bailar